Padre IDI.com presenta El Año Josefino 9 de Septiembre, Sabor Doloroso de Cristo, Consuelos de San José El segundo saber que encierra a Cristo es el dolor o suma amargura, el cual expresó la piadosísima Madre cuando añadió Tu Padre y yo te andábamos buscando, oprimidos por el dolor. Y porque el Santísimo José participó admirablemente de estos dos sabores, por eso, con toda intención, la bienaventurada Virgen le llama Padre de Cristo. En lo que se ha de notar diligentemente, que sólo en esta ocasión se lee haber llamado la Virgen a San José Padre de Jesús, porque el gran sentimiento de dolor que el Santo mostró en la pérdida del Divino Niño, manifestaba que le profesaba afecto de verdadero Padre, lo cual no se puede poner en duda. Porque si las leyes humanas aprobadas por Dios permiten la adopción de extraños por hijos, con mucha más razón se debe llamar al Hijo de Dios, Hijo de San José, y suponer en el Santo el afecto de su amabilísimo Jesús, el cual le había sido dado por Dios en el admirable sacramento de su matrimonio virginal con María. Considera ahora que si nosotros apenas podemos estar, incluso por largo tiempo, en compañía de los grandes santos, por ejemplo de San Pablo o San Francisco, sin recibir de ellos y siendo ellos admirables, que luces y consuelos no habrá recibido San José, como vivió en compañía de Cristo y de su Madre, como Padre y Ayod del mismo Cristo, y como verdadero Esposo de la Virgen, sirviéndoles en todas sus necesidades, participando de sus trabajos y privaciones, y acompañándoles en todos sus viajes y peregrinaciones, de día y de noche, en verano y en invierno, por países conocidos y desconocidos, y aún bárbaros. Oración San José Unido a Jesús, con amor más fuerte que la muerte, y más suaves que todas las delicias de la tierra, rogad por mí a vuestro amado Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día en el Señor. La Virgen los acompaña. Amén.